Ronaldo Sánchez va rechazando Cristian Latorre, aguanta Ronaldo Sánchez, caño ante la marca de la torre, sigue Ronaldo Sánchez, en el camino de Miranda le pega Ronaldo Sánchez... ¡Gol! 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 ¡Gol de Oriente Petolero! Todo, todo lo hizo Ronaldo Sánchez, recibió una pelota en el costado derecho, se fue abriendo camino con este caño incluido, encontró el perfil luego de eliminar a tres jugadores, el desvío que coopera con el remate de Sánchez, no puede sacarla el Chila Suárez, Ronaldo Sánchez salve la cuelta, diecinueve del segundo tiempo, Oriente en ventaja, un aquí más en torno a Oriente, cano, claro, cano, primer tiempo, cano, en lugar de José Alimesa, toque malo hacia atrás, Cristian Fernández, el toque de gole, Obaca saca al arquero, le pega adentro... ¡Gol! 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 notable el pase de Cristian Fernández a su estilo en velocidad abriéndose campo ante la salida del portero Zamora y definiendo ante el esfuerzo defensivo de Paredes ha igualado Blooming 41 minutos del segundo tiempo marcó Leonardo Baca el timing fue perfecto porque Cristian Fernández toma el balón espera, suelta el pase en la trayectoria que tenía Leo Baca él gana en velocidad, muy bien sale Zamora y después define a pesar que tenía poco ángulo la orden de Gary Vargas, Rosales que la pica defiende bien de Miranda, firme en el fondo de Blooming y la salida ahora de Juan Pablo Río última pelota del partido para Blooming, veamos que sucede ha habilitado Leonardo Baca, espera Fernández buscó portería, Zamora, José Lito adentro gol 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 de Blooming bien, quedaba una más sacó el pelotazo rojo lo que son las ironías del partido Oriente Petrolero Oriente Petrolero diseñó todo para tratar de liquidar el partido a la contra y está muriendo en una contra Leo Baca con el remate después José Lito con la sapiencia, con la habilidad ahí buscando el único lugar por donde podía entrar el esférico y al cierre del partido en el cuarto minuto en el cuarto minuto del descuento el capitán del cuadro de la academia de Blooming le da la victoria 2 a 1 ante Oriente Petrolero bueno emociones teníamos para el tiempo de edición y se dio el gol de Blooming Oriente tenía la victoria prácticamente entre sus manos y en cuestión de minutos se le fue, se le volcó la torta al equipo de Néstor Clausen cuarta victoria consecutiva de Blooming en el campeonato primera con Erwin Sánchez como entrenador trepa y trepa bastante bien en la tabla el equipo de Blooming llegando a 17 puntos superando el puntaje de Diestrongues y en realidad tendría en este momento 20 de no haber perdido 13 en mesa pero con 17 puntos este Blooming que estaba sin tener posibilidad en la cancha de ir por el empate puso muchísima, muchísima fuerza muchísimas ganas dio la vuelta al marcador trepa en la tabla y celebra por supuesto más que todo la victoria sobre su clásico rival ahí Platini Sánchez hablando con Arano en un cierre de partido pero electrizante, infartante lo que nos han regalado estos dos equipos primer tiempo que fue para Blooming segundo para Oriente y al final el gol in extremis que le da la victoria a la academia